Un abrazo para todos ustedes que son un público magnífico y para esta agrupación, para este marco musical que está dando todo lo mejor para que ustedes puedan gozar el día de hoy y a los maestros Richie Ray en Bobby Cruz que nos acompañan el día de hoy Mi querido Ray, tenemos una sorpresa y ahora, ahora sí que se armona de verdad el máximo éxito para mí fue Richie Ray y Bobby Cruz listos para interpretarnos ¡Abúsate! Pero con algo muy especial en los timbeles Medallo Ángel Silva Madre mía, Ecuador un aplauso queridoso en esta agrupación musical número uno en el mundo de la esencia aquí está con chile el que le toca a nuestro extraviki es sensacional ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! que se me están pelando Siento una voz que me dice nada que hacer que te están mirando y no pasa ni a mi tonto que no te quieras que no te dé caso de boca por lo que te quieras es por eso que yo digo de esa manera que ese pedido no sabe que no te quiera Siento una voz que me dice acústate que te están mirando una voz que me dice acústate que te están mirando y no pasa ni a mi tonto que no te quiera no te dé que estar por lo que te quiera es por eso que yo digo de esa manera acústate y no pasa ni a mi tonto que ese pedido no sabe que es mi tonto Siento una voz que me dice acústate que te quiera que te quiera que te quiera que te quiera y no pasa ni a mi tonto Siento una voz que me dice y no pasa ni a mi tonto acústate en la voz que te quiera y no pasa ni a mi tonto Como persona decente Pregúntate Si el que está Sí, que esa voz sigue diciendo Agállate que te estás tirando Pregúntate Que te estás tirando Con el que viene el cantor Richard Gay En el piano Pregúntate Pregúntate A poco Pregúntate Pregúntate A poco Pregúntate Si el que está Trás pumped Pregúntate Que te estás tirando Pregúntate Cuando te estás tirando El que está Sí, que esa voz.. Sí, que esa voz Sigue adelante Pregúntate Se estoy manchando Agállate Que te estás tirando En qué sentido no sale caballero que soy yo ¿Qué no me gusta? En el mundo me gusta 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 ¡Verdadlo! ¡Gracias! 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 Un aplauso para Bernardo, los tribnares.